Amigos de Canal de Boxeo, lo que se prometía como un peleón entre Brandon Bambán Ríos y Michael Varado resultó a ciencia cierta una de las mejores peleas del 2013 hasta la fecha en la que Michael Varado venció por decisión unánime a Brandon Bambán Ríos 115, 113, 114, 113 fueron los marcadores fue un combate como el anterior que mantuvieron en octubre anterior de campana a campana con constantes intercambios pero si no hubo cuentas de protección Ríos comenzó bastante agresivo pero al final fue cediendo al ímpetu de Michael Varado quien dominó la distancia y en ocasiones cuando se viró a la mano izquierda sacó los mejores dividendos al final el resultado fue justo con una victoria para Michael Varado que tomó la revancha y ostenta el título ustedes me preguntan que vendrían, creo que es más que merecida una tercera pelea entre estos dos grandes colosos que hicieron vibrar a la afición que se dio cita la noche del sábado a ver este gran combate Michael Varado derrota a Brandon Bambán Ríos por decisión unánime pero la historia entre estos dos grandes boxeadores aún está por escribirse faltan algunas páginas soy Lázaro Malvárez para Canal de Boxeo Gracias por ver el video Gracias por ver el video